Este es el monte de las Bienaventuranzas en Tierra Santa. Aquí, según el Papa Francisco, Jesús llenó de felicidad a una serie de personas que en su tiempo como en el nuestro, no eran consideradas. Bienaventurados los pobres, los bondadosos, los misericordiosos, los humildes de corazón. Esta es la revolución del Evangelio. El pontífice explica también que el Evangelio de San Mateo coloca el texto del Padre Nuestro en un punto estratégico, en el centro del Sermón de la Montaña. Andando verso el norte, por Metula. Siguiendo hacia el norte, en dirección a Metula, a 150 metros sobre el nivel del lago, se encuentra la colina, o si preferimos, el monte de las Bienaventuranzas. Siguiendo el texto evangélico, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12, o del 11 al 16, el arquitecto Barlucci proyectó el santuario que hoy podemos visitar. ¿Y cuál es el vínculo entre las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro? Las Bienaventuranzas están contenidas en el capítulo 5, mientras que el Padre Nuestro se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículos del 7 al 15. Por tanto, ¿dónde está la conexión? Solo hay una, el reino de los cielos. He aquí el gran secreto que está en la base de todo el sermón de la montaña. Sed hijos de vuestro Padre que está en el cielo. La oración, según el Papa, no tiene otro testimonio creíble que la misma conciencia en la que se entrelaza a un diálogo continuo e intenso con el Padre. Tú, en cambio, cuando reces, entra en tu habitación y cierra la puerta. Reza al Padre en secreto. Debéis entablar un diálogo con el Señor y este diálogo debe ser íntimo, porque es un diálogo con vuestro Dios. ¿Por qué un diálogo con el Tuo, Señore? Además del Monte de las Bienaventuranzas, el Papa en esta catequesis habla de uno de los lugares en los que rezó el profeta Elías. El Monte Carmelo lo podemos llamar como una cadena de montaña, en la cual... El Monte Carmelo lo podemos definir como una cadena montañosa, en la cual el Monte Carmelo se extiende de noroeste a sudeste. Dos son los puntos importantes. El que los peregrinos visitan a menudo está en el noroeste, donde se encuentra la iglesia de los Carmelitas, el santuario en forma de cruz griega, y también una pequeña gruta en la que, según la tradición, se apartaba el profeta Elías. Aquí el pontífice hace esta invitación. Pensemos en ese escenario del Monte Carmelo, cuando el profeta Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Gritaban, bailaban, pedían muchas cosas para ser escuchados por su Dios. Mientras que Elías permanecía en silencio y el Señor se le reveló. En el primer libro del rey, capítulo 18, Dios se hace presente, vivo. Dios es el Señor. El verdadero Dios es omnipotente ante los dioses Baal, los sacerdotes Baal, que quieren hacer creer que los dioses, la mitología de los dioses, es más fuerte que el verdadero Señor que habla a través de los profetas. El Papa concluye con estas palabras. Es hermoso pensar que nuestro Dios no necesita sacrificios para conquistar su favor. No necesita nada nuestro Dios. En la oración nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con Él para descubrir siempre que somos sus amantísimos hijos. La oración nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con Él y nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con Él y nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con Él y nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con Él y nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con Él y nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con Él y nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con Él